¡Hola YouTube! Mi nombre es Big Daisy y hoy en este video les voy a recomendar un canal que para mi opinión es un canal original, que sus videos son de calidad. El canal es de My Little Pony y en mi opinión a mi me gusta mucho ese canal, así que les recomiendo suscribirse. ¡Adiós!